... Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Hablando con... Hoy voy a saludar de esta manera. Namasté. Namasté es el saludo que en Nepal y en la India, juntando las manos, se utiliza para decir que Dios esté contigo, que Dios te proteja, que te vaya bien. Hace 25 años tuve la suerte de estar más de dos meses alrededor de las montañas de los grandes gigantes de 8.000, alrededor, no arriba, que más hubiera querido yo, haciendo lo que se llamaba en aquel entonces y se sigue llamando el trekking de los Anapurna. De hecho, algunos de los españoles o los turistas a los que les ha cogido el terremoto todavía están por ahí, en ese trekking que dura esos dos meses, porque prácticamente son lugares inaccesibles, la mayoría de las veces, incluso en caballería o en mulos. Si bien los deportistas, los escaladores, por supuesto, y los españoles importan, importan y no menos el pueblo nepalí. Es uno de los países más pobres del mundo, pero más generosos y más religiosos, o más espirituales, mejor dicho. Toda Nepal, la ciudad de Kathmandú, que era una obra de arte de tesoros arquitectónicos y también con gran poderío espiritual, las estupas, etcétera, 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 ha quedado destruido y bajo los escombros, pues mucha, 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 mucha gente. Ojalá que todos los servicios de rescate y la ayuda sean lo suficientemente necesarias para paliar una catástrofe que nunca, nunca se puede solucionar del todo, pero bueno, es lo que hay, ¿verdad, Juanjo? Un terremoto de esa escala y cuántas personas tiene que ser terrible estar, Juanjo, El Defonso, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, bien hallada. Bueno, tú como médico, una pregunta, como médico, ¿cómo podéis, o si tenéis algún tipo de, ante el sufrimiento, imagínate un terremoto, escombros, gente heridos, gritando, todo lleno de hospitales de campaña, heridos por aquí, heridos por allá? ¿Cómo podéis objetivizar vuestra...? Es que fíjate lo que pasa, que está todo muy protocolizado, de tal manera que desde el principio, aunque pueda saltar un poquito duro, pues empezamos a poner una serie de banderitas, una serie de colores en las víctimas en este caso, y cada color indica el tipo de patología, no, la gravedad de esa patología, y en función de esa gravedad se atiende siempre a los que están más graves, dejando a los que están menos graves para al final, me explico, imagínate que por lo que sea en ese terremoto, alguien que ha salido corriendo, se ha torcido un tobillo, se ha caído, y tiene el tobillo torcido, y ha tenido tan mala suerte de que tiene una fractura, a lo mejor, bueno, fractura es un poquito más complicado, digamos, pues una luxación de rodilla que le duele muchísimo, y está chillando mucho, y sacarme, 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 le sacáramos, no cabe la menor duda, pero será atendido de los últimos, en el sentido que si previamente nos encontramos con alguien, a lo mejor, que le ha caído una piedra, y a lo mejor tiene aplastada toda la pierna, y a lo mejor está sangrando, recibe un tipo de clasificación en función de la gravedad, y del índice de posible curación, o en este caso, supervivencia de la intervención médica que se decide hacer, y luego, como persona, resulta que estás tan metido en el trabajo, y estás tan centrado en lo que tienes que hacer. Sí, los médicos tenéis que hacer un ejercicio de autocontrol constante, no podéis humanizaros, porque entonces no podríais hacer vuestro trabajo. Yo te diría que estamos humanizados siempre, pero lo que no podemos hacer es, en ese momento, vivir la intensidad del dolor, y que ese dolor nos somatice, porque entonces lo que no podemos hacer es realizar un buen acto médico, que es lo que tenemos que hacer. Tienes que hacer un ejercicio de abstracción, y sobre todo en... Sí, hay que salvar gente, salvar gente es priorizada, y saber aquello que sabes hacer, y para lo que estás preparado, y si tú estás preparado porque sabes anestesiar bien, en anestesiar lo que no vas a hacer es ponerte a coser, o intentar hacerte algo de cirugía, y si lo tuyo lo bueno es hacer un buen posoperatorio, harás un buen posoperatorio, si lo tuyo es hacer una buena vigilancia del paciente y sus constantes, harás eso, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Tienes, supuesto. En situaciones... Médicos y sanitarios en general. Médicos y sanitarios en general, y cuerpos de protección civil, y voluntarios, y ONGs, etcétera, etcétera. Se conjugan muchísimos elementos y órdenes de vital importancia, por supuesto, rescatar a los heridos, la curación, la provisión de cobijo, agua, alimentos, alimentos. Se destruye todo. Es que se destruye todo. Todo el sistema. Se destruye todo, y entonces hay que buscar superalimentos, hay que buscar superalimentos que la gente igual, enferma, pueda estar más o menos sostenida y nutrida, y claro, no van a poder comerse un cocido montañes a cuchara, eso está claro. Es que no se podría hacer. No, pero te quiero decir que aunque se pudiera, necesitarán la mitad de ellos. Es que fíjate, Marga, y lo que hay que hacer es lo que decías antes, y estaba muy bien hecho, no lo han dicho, protocolizar los enfermos o los accidentados, serán tratados vía tratamiento puramente médico, y en cambio la gente que está alrededor y ha tenido, gracias a Dios, la suerte de poder sobrevivir, lo que necesita es otra serie de necesidades vitales que a lo mejor no están cubiertas. Entonces, él puede tragar, puede comer, no está enfermo, pero resulta que no tiene aquellos elementos que le permitan la subsistencia. Entonces, sí, en este caso, por si Cruz Roja o el organismo encargado de un momento, hará y realizará las funciones que tenga que hacer de alimentación, de agua, de cobijo y de todo esto. Y, hombre, lo que sí es cierto es que en estas situaciones también aparecen una serie de enfermedades que van todas relacionadas un poco con el déficit de salud, en este caso, como pueden ser determinadas enfermedades infecciosas que también habrá que tratar. Mira, claro, es esa rueda que va montaña abajo. La salud es un bien que solo le valoramos cuando le perdemos. Cierto, cierto. Bueno, este programa que hoy está dedicado a Nepal y a todas sus gentes, había quedado en tablas en el programa anterior con Juanjo García, de la Conquería Gastronómica del Tático, y con Ildefonso Calderón, médico especialista en nutrición. Entonces, ellos iban a ser capaces de hacer una supersopa que tendría los ingredientes suficientes como para ser nutritiva, alimenticia, para distinguir entre alimentación y nutrición, ligera... Yo si me permites la suerte que tenemos es que los dos, como somos miembros de la Academia Cantabra de Gastronomía, en el programa anterior había una cosa que había descubierto un trabajo arduo y de ratón de biblioteca, que hace Juanjo, que es un gran gastrónomo y cocinero, que se había metido en una biblioteca, que se llama cuando menos la atención, y era que había una sopa por ahí, que yo creo que la explique él y que lo diga como la encontró, que era una tal sopa montañesa, lo dejo ahí entre comillas, porque así es, y quedamos un poco en discutir los valores nutricionales de esa sopa y cómo se sabe dónde la encontró Juanjo. O sea, que yo creo que Juanjo tiene la palabra y nos explique bien todo esto. Procede, procede. Ha traído aquí unos libros. Sí. España sopa, sopa. Qué bueno, qué gracioso. Y este fue el origen. ¿Y esto qué es? Esta es la de donde viene todo. Día del buen comer español de Dionisio Pérez de 1929. Pero tú dónde encuentras estos tesoros. Es que hay que decir que Juanjo, además de ser, como cocinero, malo, malo no eres. Como cocinero, malo, malo no eres. Ahora, como de cultura gastronómica, hay que decir que eres bueno. Bueno, vamos a ver, hay que matizar. Yo sé lo que sí, me machaco mucho la cocina de Cantabria. Bueno, yo y mucha más gente. Hay que decir que todo el mundo no hace las cosas solo. Nosotros llevamos ya 18 años machacando ese tema en la cofradía de Alza Pico. Algunas veces lo he contado por un cabre que cogimos por el país, porque publicó un cocido montañés ahí hecho con cordero y con garbanzos y tal. Y entonces cuando empezamos a protestar, bueno, pues en turismo, en la asociación de empresarios, dijeron, es que no hay nada que diga, nada serio, ¿no? O sea, no hay un buen trabajo que diga cuál es y cuál no es, cómo es un plato o no. Y entonces, pues dijimos, pues nada, nosotros lo vamos a hacer. Y empezamos a reunirnos en la escuela de hostelería todos los miércoles y empezamos a repasar y a buscar recetas. ¿Cómo las buscábamos? Pues las traíamos, nos reuníamos cocineros, periodistas, astrónomos, y traían, cada uno hacía una propuesta para la semana siguiente, y lo primero que hacíamos era ver si era de aquí. Y después, ¿cómo era? ¿Cuál era la receta que adoptábamos? Porque había, bueno, solo tengo que decir que el cocido en montañés, lo hicimos para la televisión, en esa discusión, en directo, en la venta de Santa Lucía, y estuvimos, pues igual, hora y media discutiendo por el tamaño de la berza, por el tamaño de cortar la berza. O sea, que no te puedes imaginar, otra vez estuvimos discutiendo, en dos horas, sobre si las almejas a la marinera eran o rojas o verdes. Pues, eso es una discusión no pequeña dentro de la cocina, claro. No pequeña, ¿no? Entonces, pero discutiendo violentamente. Pues no me imagino que... Sí, sí, discutiendo a gritos. Pero que vosotros tenéis machetes y sartenes y todo, y madre. No, por eso lo hacíamos en una mesa. Por eso es a gritos, por eso es a gritos. Lo hacíamos en una mesa. Recuerdo en esta última que ya un cocinero dice, pues yo no voy a salir al comedor todo el día a explicar a los clientes que nosotros adoptamos que las almejas a la marinera con un poco de pimentón, un poco rojas, más tirando hacia Galicia, porque el otro color es tirando hacia el País Vasco. Hacia el País Vasco. Estamos en medio. Un poco más verde y un poco más colorado. Y entonces, haré lo que me dé la gana. Y bueno, pues vale, lo que te gana, pero entonces en el libro vamos a ponerlas así. Y bueno, esa es una forma de las que nos traen los cocineros. Y otra forma es que sometemos todo lo que encontramos, ya sean revistas, periódicos, libros antiguos, libros a una revisión continua buscando recetas. Entonces, en esa búsqueda llega a mí un libro de Dionisio Pérez, que fue un periodista de primeros siglos. ¿Ese está en las tapas? Sí, este está en cuaderno. ¿Ese está en el original? La tapa, vamos a ver, la tapa original. Esa tapa está destrozada. La tapa original está... Miren, esta era, esta es, esta es la tapa original de 1929. Sí, ¿cómo está? Y fíjate cómo está la pobreza. Esa está pegada, que está pegada sobre ella. Y está pegada sobre otra, ¿para qué tal? Y seguía del buen comer español. Y Juanjo, pues lo ha reencuadernado. No, va a trabajar con ella, ¿no? Hay que ver lo que es el amor, ¿eh? Y entonces, yo amo los libros como objeto, aparte de leerlos, como objeto libre, ¿no? Sí, 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 está clarísimo. Entonces, aquí aparece, curiosamente aparece unido, es un viajero que va encontrando lo que hay en las regiones. Y la gastronomía cántabra no aparece, aparece la gastronomía vasca y santandarina juntas, ¿no? La asturiana ya va por otro camino. Es siempre igual, ¿eh? Sí, porque, bueno, aquí no se ha dado mucha importancia a una gastronomía que sí existía, o sea, que esa es la razón de que nosotros llevamos tantos 16 años machacando este asunto, ¿no? Entonces, aquí dice que hay unas recetas que son del siglo anterior, en las cuales aparecen algunas conocidas, como son las rosquillas de Reynosa, sí, entonces, entre ellas aparece una sopa montañesa. A ver. Una sopa montañesa, pero no dice nada. Ah, la menciona. Sí, la menciona. Sopa montañesa. En este libro no hay recetas, menciona lo que encuentra por ahí. En lo que encuentra. Entonces, durante dos años, estuvimos buscando por todos los sitios, a ver dónde aparecía una sopa montañesa. Sopa montañesa. Y aparece, en este, en este, en un libro de destino libro, de unos gastrónomos catalanes, que creo que son para hijo, Sergi y Llano de Balanzó, que hacen un libro magnífico. No, a ver, esto, o si lo haces, hazlo bien, y si no, no lo hagas. Sergi y Llano de Balanzó. Vale, porque ya está en Cataluña, ya no. ¡O más! ¡O más! Entonces, aquí aparece otra, muchas sopas, ¿no? Sopas de gato, sopa picadillo. Sopa de gato, ya estamos haciendo amigos. No, sopa de gato no está hecha de gato, es sopa de gato, se llama así, porque se la comían los gatos por los... Sopa de arroz con porrosalda, bueno, desaparecen casi todas las sopas de España. Y aparece... ¿Te aparece qué? La sopa montañesa. La sopa montañesa. Pues búscala, a ver. Bueno, a buscar, porque es que luego nosotros hemos publicado en nuestros libros. En el libro de la cofradía. En los libros de la cofradía. A ver, vamos a ver. En cuenta la labor tan magnífica que hace Juanjo. Sí, sí, no, no, sí, 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 sí. Esto es necesario, en una academia de gastronomía. En una academia, claro, son los manuales para... En la cofradía, el zapico trabaja, hacemos el trabajo de la academia. Magníficamente bien. Bueno. Seguramente tendría que ser la academia, pero lo que pasa es que no existía la misma. Tu sopa y la sopa, a ver, ¿son la misma sopa o no? Sí, claro. Son la misma. Yo la he analizado tradicionalmente. Vale, pues entonces, tú escríbela y tú la analizas. Es muy parecida, es muy parecida a una minestrona italiana. Sí, claro, con el bacon ese que le has metido. No, yo no he metido nada, que yo me lo he encontrado así, cuidado. Sí, yo no sé. Vamos a ver, si durante muchos años se ha hecho así, nosotros lo que buscamos aquí es el sabor y el origen, y para eso está Hilde. Pues venga. Aquí hay que quitar esto y aquí quitar lo otro. Un poco más de esto o un poco menos de esto, ¿no? Para que sea sana, que no tiene por qué ser para que sea rica. Esta sopa es rica. Puede ser sana y rica. Las dos cosas. Y sana está en función de que una persona que la tome tenga una patología o no tenga una patología, que la gente lo entienda, tenga o no tenga una enfermedad. Porque lo que es insano es el abuso de las cosas, no el uso de las cosas. Tú puedes comer todo, pero con moderación. Para mí, que yo soy el único que debe de tener en esta región el colesterol bajo, a veces tengo 90. A veces tengo 90. Entonces, esta sopa es fantástica. A ver, lee la receta de la sopa. Estos ingredientes que voy a leer, esta receta, yo creo que son para al menos más de 12 personas. 12 o 15. 12 o 15 personas. A ver, vete despacio que habrá gente que esté apuntando. Empieza. 200 gramos de alubias rojas remojadas. Remojadas, no secas. Quiere decir que... Que pesan más. Que pesan más. ¿Cuánto tiempo a remojo? Las alubias se suelen dejar de un día para otro. Vale. Te explico yo una cosilla, pues. 250 de calabaza cortada en dados. Dos nabos. Si hay nabos, que el nabo se utiliza mucho en la zona de Reynosa, probablemente esta sopa sería de arriba. Dos ramas de apio cortadas finas. Eso me diría que también sería de arriba o sería una cocina que existía, que era la cocina de Santander. Se utilizan mucho los... De Santander. O sea, desde la capital hacían una cocina distinta. La hoja del nabo son los famosos despigos. Yo aprendí ese nombre y la aprendí en Laredo. Sí, sí. Es que está la cofradía del nabo por ahí. Sí, los despigos. Los despigos. Media berza tierna cortada en juliana. Media berza tierna tiene que ser berza de invierno. 250 gramos de tomates pelados y cortados. 150 gramos de tocino curado cortado en tacos que es lo que le está volviendo loco a Ilde. Le está descolocando. El tocino curado. Y... Dos o tres hebras de azafrán machacado. 150 gramos de arroz y tres litros de caldo de cocido o de carne. Es decir, previamente hay que hacer... Hay que tener un caldo. Hay que preparar un caldo. Entonces, esto es muy sencillo de hacer. Se pone todo menos el arroz todo menos el arroz a cocer hasta que esté cocido. Vale. Yo te explico... Y luego se echa el arroz media hora. Mira, lo primero... Y esa es la receta. Ahora vamos. Ahora tenemos aquí los ingredientes. Si sabemos lo que ha ido diciendo Juanjo, lo primero que decir así a bote pronto es que cuando menos nutritiva... ¿Te acuerdas que hablamos de alimentación y nutrición? Bueno, alimentación es el gusto por comer esta sopa. Que nos guste o no nos guste es otro cantar, pero decidimos voluntariamente comerla. Y luego hay una serie de alimentos que echamos allí que aportan una serie de nutrientes. En esta sopa que nos van a nutrir. Ahora, en función de que predomina un u otro sí es cierto que está muy equilibrada. Mira, de los hidratos de carbono podemos decir complejos en el sentido que no son simples que se hacen rápido como el azúcar tenemos las leguminosas y tenemos el arroz. ¿De acuerdo? Luego por otro... ¿Alubias y el arroz? Tenemos leguminosas y arroz. Alubias y arroz. Luego tenemos otro componente importante que son las verduras. Principalmente irán vitaminas y irán minerales. Algunos tendrán más o menos sodio que también tendrán de ser un mineral. En este caso poco. Tienen mucho... Casi todos tienen más potasio que sodio y luego bajará la tensión. Pero en fin a los macronutrientes que decíamos tenemos hidratos de carbono del tipo leguminosas y arroz que son un cereal y una leguminosa y tenemos como te digo las verduras y luego entran digamos las proteínas y las grasas en el orden principalmente que la panceta. Pero espera, espera, por ejemplo los nabos los puerros la berza ¿los nabos qué tienen? Aparte de fibra. Los nabos tienen una serie de cualidades entre ellos la verdura más rica en calcio que existe con los respigos lo que más rico en calcio. Madre mía ¿quién lo diría? Tienen hidratos de carbono no tienen casi grasa todo tiene grasa muy poquita pero lo que tiene aquí grasa en este caso es la panceta pero lo importante lo que nutricionalmente me importa mucho es que es un plato muy completo y que puede tener su origen también la mezcla Juanjo no lo sé que habría que estudiarlo en cómo se consumían las leguminosas y los cereales en América cuando los españoles van a América tanto nosotros los españoles como los ingleses describen que en toda la zona del Caribe donde están los caciques y coge todo el sur de México en toda esta zona te encuentras con que se plantan principalmente la gente los indígenas cultivan la leguminosa y cultivan junta el arroz bien esto es una de las cosas que el arroz todavía no había llegado no pero no el perón tiene razón no es el arroz es el maíz el maíz no 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 he confundido porque van las dos pero van las dos son parejas los dos son dos cereales es que el maíz y el arroz ninguno de los dos tiene criadina se pueden tomar en situaciones de alergia al gluten pero entonces allí era la leguminosa y el maíz pero ha precisado muy bien Juanjo que es lo importante se sigue haciendo aquí se sigue haciendo aquí es que lo importante de ese cultivo es que solamente hay dos tipos de bacterias que son capaces de coger el nitrógeno del aire y transformarle nitritos y nitratos en proteína adentro que son la raíz en la raíz de las leguminosas por una bacteria que es rhizobium entonces que es lo que pasa que coge el nitrógeno que hay en el aire y hace nitritos el nitrito es fundamental para que se formen proteínas luego la alubia que nace de ahí va a ser un alimento muy rico en proteínas el cereal el cereal que pongas al lado que es pobre en proteínas como crece al lado se enriquece del nitrito en este caso los nitratos y coge también proteínas te encuentras con que en la propia genética de la leguminosa hay una serie de aminoácidos las proteínas que decíamos el otro día no quiero oír a la gente pero las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos hay una serie de aminoácidos que los tenemos que comer a la fuerza porque nuestro organismo no los puede sintetizar la mayor riqueza en ese tipo de aminoácidos que tenga un alimento digamos que son alimentos esenciales proteínas de alto valor biológico cuando tú mezclas alubias y mezclas arroz consigues una proteína de alto valor biológico muy similar a la de la carne que tiene todos esos aminoácidos esenciales en este caso por ejemplo las leguminosas son ricas en lisina y pobres en metionina y al revés el arroz luego se complementa lo importante por tanto es que es una sopa que desde el punto de vista no solo nutricional sino que date cuenta que salvo el caldo de carne que yo no sabía que era caldo de carne no sé que era caldo de verduras no me dijiste que era carne caldo de carne que tiene algo de grasa también salvo ese caldo Juanjo la única carne que podríamos decir es la carne que va en la panceta que tiene mucha más grasa que carne y mucho más sodio que carne luego ese concepto ya de luminosa y cereal juntos ya es magnífico nutricionalmente pues fíjate y hemos empezado hablando este programa de Nepal fíjate que ahí hay un plato que es prácticamente en un cuenco lo que comen diariamente los serpas los porteadores que cargan con más que animales con los equipos de los montañeros y es se llama Dajal y es arroz con lentejas claro es un cuenco de arroz con lentejas es el plato el plato nepalí por excelencia eso es la experiencia de nuestros antepasados fíjate en otro continente es una ciencia que a base de comer y mezclar cosas se dan cuenta la gente de lo que sienta bien y lo que alimenta entonces vamos a ver nadie ni en el siglo pasado ni en el otro que se hacía así sabía porque sabía que funcionaba en este caso tienes dos alimentos tremendamente energéticos formados por hidratos de carbono como son el arroz y la leguminosa uno que es más complejo que es la leguminosa en este caso la alubia y en cambio el arroz que tiene un índice glucémico más alto sube la velocidad a la que sube el azúcar después de comer es más ahí ya tenemos con las proteínas que tiene la leguminosa más la energía que nos apropan los hidratos de carbono de alubias y arroz más las vitaminas y minerales y fibra que nos viene de todo después tenemos nabos que pones aquí más de apio berza tomates estaremos cubiertos pero en una situación de frío es lo que es la sopa de aquí en una situación de frío hay que meter metes la grasa y metes la sal que no es tanta son 10 gramos de grasa por persona pero es una grasa rica en sodio esto es cierto muy salada porque en la situación es lo que tiene que saber la gente rica en sal y grasa en este caso saturada vertientes de la super sopa vertientes de la super sopa o sea posibilidades de la super sopa en función de aquellos por ejemplo acabas de decir sodio sodio sal tensión alta puedo puedo señor oh señor rey de la cocina canta ahora sacar esa carne con grasa y si ya tengo la operación triquini bikini sustituirla doctor doctor puedo poner un poquito de pollo un poquito de pollo un poquito de pavo vamos a partir de una base que es fundamental Juanjo ha estado buscando no esta es la super sopa eso está bien una receta del siglo XVII del XVII 1929 pero un siglo antes 1800 es cuando esto aparece en que lo bonito es estar gorda pero la con las que pasaban en esa época salvajemente claro es decir que aquí se decía que hay donde agarrar no pero era porque claro y en la India pasa también una persona con carne eso es una persona que tiene dinero porque puede comer eso no lo puedo decir pero todo lo demás es moda que no que no que es que antes la gente de Juanjo compensaba estos primero con una genética poderosa y con un trabajo un ejercicio mecánico brutal es decir sube a por el monte a por la parte de 60 vacas es que no existía ni la bicicleta es decir el trabajo todo era mecánico si tú querías de un sitio otro tenías que ir andando o mantabas a caballo si no tienes caballo fíjate en el trabajo en el trabajo de una mujer en el trabajo de su casa hace ya no hace tanto 50 años sí, sí niños lavar niños limpiar cocinar o sea todo se hacía a mano bueno no te puedes olvidar que es que empezamos hasta por lo más básico que necesita el ser humano para sobrevivir es el agua y tenías que ir a por el agua al río yo recuerdo perfectamente en el pueblo de mi familia y el de Robert Robert lo podrá decir como mi tía iba con unos calderos de agua desde la plaza de la plaza de Santillana hasta sus cosas con un cuadrado de madera para que no pesasen iba a meter dentro del cuadrado con dos calderos pero todos los días para equilibrar pero había que llevarse los calderos y luego subirlos arriba y eso era todos los días eso y las ollas de leche y la vara del río y claro que hoy tienes que comer tocino y mucho más pero a ver podemos comer que vamos a ver que es el tocino el tocino ha sido un alimento carísimo en las organizaciones lo sé lo sé la comida de Carlos V que la cofradía nuestra cofradía es especialista hicimos unos trabajos de eso de Carlos V era más caro era más caro era más caro sí pero el tocino no da gota perdona perdona es que el tocino no da gota le da el jamón y valía más caro el tocino es distinto el tocino es grasa no es proteína del metabolismo de las proteínas se dependen las purinas que son las que dan la gota el tocino es grasa grasa pura colesterol le da la gota la grasa lo que no dice Juanjo lo que no dice Juanjo es que en aquella época sí es cierto que esto digamos que los bolos estaban pinados de esa manera porque lo que era muy complicado y sí se hacía era comer pescado porque el pescado para su conserva necesitaba cuando menos el limón el hielo no existía y cuando existía pues hombre sal es decir sal y limón entonces tú tenías que hombre me está viniendo ahora mismo a la cabeza una de las mayores concesiones que habían dado no sé qué monarcas españoles eran en Sierra Nevada una familia que era la que encargaba de bajar la nieve de allí para conservar los alimentos entonces no existía en el transporte se llevaba en carros el pescado con la nieve metida en paja para que no se hiciese y se iba haciendo la ruta por las montañas por los neveros y se había calculado en el tiempo de nevero en nevero que el hielo no se iba a deshacer y el que tenía un nevero que tenía un terreno o tenía una concesión es una familia poderosísima tú fíjate que la carne necesita tiempo para estar oreada después de cazarla mientras que el pescado en el momento que tú le sacas el momento que el bicho muere se produce ya una enzima que es la cadaverina y ya empezamos a tener problemas muy serios porque hay determinados pescados que como te los comas aquello que están medio podridos el que te vas a bajo tierra eres tú yo me acuerdo por ejemplo en potes el padre de Paco Vences el parcelero hacia helados en verano bajando de los negros por eso la sal es tan importante por eso que a veces donde la sal tuvo tanto poderío la sal era el oro blanco era la moneda el salario tenemos la idea que lo que salaba era el bacalao no, no se salaba el bacalao se salaban las sardinas se salaban los bocartes que había menos se salaban las anguilas que eran de río también se salaban se salaba el congrio el congrio salado es que todos los pescados son o salados todos los pescados Juan José o salados o ahumados no hay otra no hay otra os estáis yendo de la sopa volverse volverse a ver un momento a ver yo quiero saber si yo estoy en desventaja aquí no, no yo estoy en el medio Inde coge los números y dice tantas calorías y esto es sano es no sano pero yo la única diferencia que tiene un gastrónomo es probarla es probarla es decir yo no tengo una diferencia que esta no, no, no él ha dicho él ha dicho todo en la medida que sea y según como sea el estado de la persona te vas a meter un soper rototototón o tres tres boles de sopa si tienes la tensión por las nubes o tienes colesterol pues no igual con una tacita así cogido con la así y dándole buchitos no, fíjate más que eso más peligroso que de eso es para poder metabolizar las grasas esto no lo podría tomar alguien que tuviera un problema de hígado claramente sí, porque daríamos un zambombazo a la vesícula con la cantidad de grasa ojo que también es cierto es que no nos podemos olvidar que era para una sopa para 15 y que está libre en agua para 15 personas 16 hemos dicho no se toman los 150 gramos de panceta no se los toma uno solo nos tocan a 2 gramos por cada uno eso va en una hamburguesa ¿sabes? sí, eso si tú emonos en una hamburguesa de las grandes de ahora tienen 100 gramos de panceta puesta más la carne más si tú emonos que un chuletón la gente dice me he tomado un chuletón de 700 gramos de un kilo 150 gramos de carne es un filete lo pongámosle finito en panceta pasa que si la osala son las humas es una a ver ¿esa es la sopa montañesa? eso es lo que dice hay que puntualizar no la hace nadie ¿por qué? ¿y tú por qué no la haces? yo sí, sí la hago nosotros la ha hecho en cantidad de jornadas pero en jornadas gastronómicas en la escuela de hostelería cuando vamos a colaborar y para enseñar a los chicos cosas de Cantabria pero vamos habitualmente claro porque es que muy seguro que el desconocimiento es absoluto por eso es bueno lo de la academia por eso digo yo que es muy importante la labor que hace Juanjo y un poco a veces contracorriente porque es que si no encuentra él en ese libro que es un cocinero ratón de biblioteca y aparece sopa montañesa como tal y tiene que esperar dos años para encontrar otro libro donde aparece la receta pues entonces no la puedes elaborar porque yo en un principio yo he tenido por él noticia de sopa montañesa como sopa montañesa yo no he conocido nunca la palabra sopa montañesa yo la noticia la he tenido porque ya cuando se publicó en el siglo XVIII yo creo que debió comerla en algún mesón alguna por el camino vamos pero pero pasa hay que volver a leer Peñas Arriba a ver si don José María la nombra en la casona de Olcelso o algo así es un trabajo frustrado que no conseguimos hacer en la cofradía tenemos un trabajo preparado preparamos pero frustrado porque no bueno pues es que no te da tiempo a todo y entonces era leernos las obras de Manuel Llano y de Pereda buscar igual que hemos yo lo hago yo lo hago yo me las leo yo me las leo que me gustan mucho me la hago un papel muy bien y bien y al final no conseguimos leerlos para buscar las recetas pues mira lo voy a leer como encuentro las recetas se las voy a decir de Juanjo y a ti de esta receta Juanjo me llama la atención dos cosas al verla de Tivalubia y Arron no Berza no porque son los de aquí mucho los respigos es decir los nabos tampoco tomates todo pues yo que no me llama la atención nada me llaman dos cosas la atención poderosamente primero el uso del azafrán luego indica que éramos gastrónomos tú me dices si no esta gente me llama la atención también el uso de la calabaza eso me ha llamado la atención aunque aquí sea creo calabaza pocas veces de comer y tú me corriges y luego me llama la atención mucho que no haya una gota de aceite fíjate probablemente porque yo te digo que lo que veo que es que al estar al tener nabos que el nabo es más de arriba que debajo ahora mismo en los cocidos se echa nabo en la zona de las montañas de la Reynosa y curiosamente nabos los nabos que se plantan nabo blanco la navista sí lo que se planta en la zona del Aredo no es para comerse el nabo no 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 es para comerse los respigos la hoja que es lo que está con calcio la verdura no el fruto en este caso no el fruto es una raya y aquí todo eso las remolachas la calabaza las habas todo eso lo damos a las vacas y nosotros no comemos comida de vacas por eso me extraña a mí que aparezcan estas dos cosas aquí lo que comen las vacas nosotros no lo comemos por eso la receta pero se notan las recetas se notan las recetas y se nota en las industrias fíjate hasta qué punto hasta qué punto es esto por ejemplo en Cantabria no hay muchas recetas de habas pero hay recetas de habas frescas maravillosas pero no hay recetas de habas como hay en otras regiones que aquí es una zona que se podían plantar las habas pero ¿sabes por qué es eso? porque se da las vacas las empresas de congelados las empresas que hacen menestras menestras congeladas que las venden hacen menestras especiales para Cantabria sin habas sin habas no tenemos la costumbre hay marcas que hacen menestras y hacen una línea exclusiva por aquí y quitan las habas porque aquí no las queremos bueno pues a ver a verlas que eso la le compran para bien a verlas y hay una muy fina la habasa pequeñita muy fina se llama Vita Baby eso es otra historia eso ya hablaremos otra vez eso es otra historia la astronómica estoy hablando así nutricionalmente antes de que nos metamos en harina a ver más deberes para la semana que viene a ver bueno más deberes para cuando sea yo me voy a leer las obras como encuentre las recetas te vas a enterar porque con sacacorra las voy a intercambiar si tú encuentras las recetas yo uso los ingredientes si yo encuentro las recetas yo las hago vale no 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 y vosotros vosotros dos con la famosa sopa montañesa y nos la comemos en la academia por favor haz la sopa invítanos una de esas lunes del zapico que hay que hay un taller de cocina y que se puede ir a cenar y a charlar y ver un espectáculo y hablar de cultura gastronómica etcétera invítanos ya a la famosa sopa ahora bien como que encuentre las recetas bueno yo primero hablaré con Ildefonso cuando las encuentre y después negociamos nos hemos metido entre pecho y espalda unos cachones en su tinta con arroz blanco que es la receta pero fíjate pero fíjate ahí si eso es lo que me gusta de la gastronomía que nosotros tenemos como dice la canción río y montaña montaña y río y mar porque es que sacar el cachón el otro día dijiste en Écoras eso es magnífico también desde Sotileta hasta Peñas arriba don José María voy a por usted cachón que es sepia pero no es igual no 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 es igual el sur como no son los mismos los maganos que los que tienen en Calamares como no cuidado el arroz el arroz en Cantabria somos no sé si lo sabéis somos la segunda comunidad en consumo de arroz por población de toda España somos arroceros y tenemos una receta de arroz que nadie las conoce o sea nadie es consciente que son de aquí bien ¿os habéis quedado con los deberes? hombre ponle un plato que elija Juanjo otro de aquí ya analizamos la próxima a ver ¿habas? habas si no se comen aquí vamos a habas mira aquí yo solo conozco una forma de poner las habas que es una curiosamente una tortilla de habas no mira hay cocineros aquí fantásticos magníficos que crean platos todos los de la cocina moderna todos mis amigos pero no te escapes dime a donde querías ir las cosas modernas las traemos aquí y que piensen ellos y que piensen ellos no me he enterado entonces la semana que viene habas o no habas habas no yo creo que no hay más que un plato mira hay dos cosas hay dos cosas que en la cocina de Cantabria es para que él prepare la nutrición es la pasta no hay recetas de pasta si consume pasta no hay recetas tradicionales pasta con harina de trigo si si pasta la espada de la pasta y las habas es un desierto ¿eres capaz de hacer algo con pasta y habas tú? que si pero que inventen ellos te está diciendo bastante que león come gamba que lo haga otro que león come gamba lo haga otro león come gamba no queréis hacer de vez así que hacer lo que no hombre tenemos una receta hay un plato de arroz maravilloso una receta y una historia que tiene una historia no tiene una historia fantástica pues eso quiero una receta y una historia es un arroz que nosotros le hemos hecho vamos a ver es un arroz voy a adelantar aquí la historia es un arroz que no se no estuvo nunca en las casas ni en los restaurantes que solo se hacía por San Pedro en 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 al lado del río Paz en un pedrón que es una playa de una playa de de cantos rodados se llaman pedrones y ahí se reunía una cuadrilla de cocineros todos los años por San Pedro para celebrar a Pedro Regato que le llaman uno de ellos una cocina y yo creo que era para escaparse de casa porque San Antonio es la época en que no hay caza y entonces hacían un arroz que tiene una historia que es fantástico bueno que se llama no tenía nombre nosotros le pusimos arroz del pedrón de Paraya bueno pues el arroz del pedrón como receta tú traes la receta y la historia le mandas al maestro la receta me cuesta dos años de patear por la zona eso es importante vamos a sacar cosas que nos han sacado estamos quitando hablar estamos indudicados no ya pero escuchadme que tiene que seguir el programa a ver la receta el arroz del pedrón el doctor trae analiza los ingredientes en nutrición en alimentación en calorías en propiedades en minerales etcétera 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 y la historia y luego ya ya se nos ocurrió algo más y luego rompemos una lanza por los arroces de Cantabria que son magníficos hombre a mí yo creo que en esta historia tendría que venir el maestro no no el que sabe Pedro que sabe de arroces de arroces bueno pues ahora arrastra el entorno si puedes pues tráelo bueno pues ya lo saben ustedes para la semana que viene tenemos más y mejor porque ahora tenemos un totor revolutón yo me tengo que leer a Pereda me tengo que leer a que más me has dicho tú solo te metes me has metido tú en la poza no me he metido en la poza no es que también vos ponéis que se os peináis mucho y ya verás como no he ido a la mili si hubiese ido a la mili hubiese muerto no he ido a la mili pero voluntaria voluntaria la primera no he ido a la mili pero he ido a las mercedarias de todas maneras los que no tienen que irse a ninguna parte son ustedes porque nosotros volvemos ahora en un instante no he ido a la mili